El diario de Curwen llega gracias a Cambista, la casa de cambio digital que está a tu lado en cada cambio. Con total seguridad y acompañado de su equipo servicial, cambia un precio insuperable con el cupón Curwen. Hoy es lunes 27 de febrero y estas son las noticias más importantes de las que sí o sí tienes que estar informado. La presidenta Dina Boluarte ha reprogramado en dos oportunidades su interrogatorio en la fiscalía por su investigación por presunto genocidio. Punto final ha revelado que Avanza país contrató a una sospechosa empresa por 465 mil soles por un servicio que no se realizó. Panorama ha revelado que además de comida, celulares y viajes por todo el mundo, el Congreso ha gastado miles de soles en alfombras, pantallas gigantes y estacionamientos. Y finalmente, según una encuesta del IEP para la República, la desaprobación de Dina Boluarte es de 77% y la aprobación del Congreso es solo de 6%. ¿Cuáles son los detalles más importantes de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida este canal a través de sus terribles ya disciplinas. Les presento a Boquitas Perú, una empresa dedicada a la venta de plantas carnívoras. Sí, oíste bien, plantas carnívoras, las que van a eliminar los bosquitos de tu casa. Si quieres sorprender a esa persona especial por su cumpleaños, aniversario o cualquier evento, regala a Boquitas como opción original y diferente. Boquitas hace envíos a nivel nacional, te incluyen un manual de cuidado y una partida de nacimiento para que le pongas un nombre a tu mascota vegetal. Recuerda decir que vienes de parte del diario de Cuba para que te den un detalle especial. Síguelos en Instagram como Boquitas-Perú, en su web boquitasperu.com o al 994-8256. Ahora sí, comencemos. Noticia número 1. La presidenta Dina Boluarte ha reprogramado en dos oportunidades su interrogatorio en la Fiscalía por su investigación por presunto genocidio. Como siempre, para que todo quede claro, vamos a ir paso a paso. El 11 de enero, en este video que aparece en pantalla, te conté que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, inició una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Tárola, el ex-premier Pedro Angulo y los ministros del Interior y Defensa por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves por todas las muertes que habían ocasionado las fuerzas del orden hasta entonces. El 6 de enero, cuando se hizo el primer anuncio de su investigación, la presidenta Dina Boluarte saludó la decisión de la Fiscalía a través de la cuenta de Twitter de Presidencia y aseguró que iba a dar todas las facilidades para que se esclarezcan los hechos. Desde entonces, poco o nada se ha sabido de este caso. Sin embargo, el 25 de febrero, Perú 21, un diario que no se caracteriza por su oposición al gobierno, ha publicado el informe que estás viendo en pantalla, revelando que la primera vez que la Fiscalía citó a Dina Boluarte para que declare por su investigación, la presidenta dijo por escrito que no podía asistir porque tenía actividades pendientes. Algunos días después, la Fiscalía citó por segunda vez a Dina Boluarte para que rinda su manifestación, pero esta vez, al igual que la anterior, la presidenta dijo que no podía asistir por las manifestaciones que se estaban dando en el centro de Lima que, según ella, ponían en riesgo su seguridad. Algunos días después, la Fiscalía citó por tercera vez a la presidenta Dina Boluarte para que sea interrogada el miércoles 23 de febrero. Sin embargo, al igual que en las ocasiones anteriores, la presidenta pidió reprogramar la diligencia y pidió que sea virtual sin dar ninguna justificación. En pocas palabras, las excusas de Dina Boluarte para no colaborar con la investigación de la Fiscalía por presunto genocidio han sido tan pero tan rochosas que hasta Perú 21 ha colocado la noticia en su portada. El 25 de febrero, en respuesta al informe de Perú 21, Presidencia publicó el extenso comunicado que estás viendo en pantalla asegurando que Dina Boluarte no ha pedido ninguna reprogramación, sino que ha solicitado que las diligencias se realicen virtualmente, pero como la Fiscalía no les ha respondido, han decidido no hacer nada. Por si acaso, si la presidenta Boluarte no quiere ir a declarar a la Fiscalía por temor a su seguridad, su investidura le permite solicitar que su interrogatorio se realice en Palacio de Gobierno como lo hicieron Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, aunque a este último lo chotearon y le dijeron que vaya al Ministerio Público. Además, si los que se oponen al gobierno son un grupito muy pequeño y la gran mayoría los respalda, porque eso es lo que dicen Boluarte y Otárola en sus presentaciones, ¿cuál es el problema con ir a la Fiscalía? Lo más probable es que las personas expresen su respaldo y su cariño cuando la vean en público. Noticia número 2. Punto final ha revelado que Avanza País contrató a una sospechosísima empresa por 465 mil soles por un servicio que no se realizó. Esta es una de esas historias que empeora mientras más la conocemos, pero antes de revisarla hay algo que tiene que quedar muy claro. Desde el 2017, todos los partidos políticos con representación nacional reciben algo que se conoce como financiamiento público directo de parte de la OMP. ¿Qué cosa es el financiamiento público directo? Es una importante suma de dinero que según la ley de organizaciones políticas solo se puede utilizar en dos cosas, en gastos ordinarios, pagar el agua, la luz, el internet, el alquiler de local y la capacitación de la militancia, es decir, talleres y cursos que permitan su formación como partido. Ayer domingo 26 de febrero, Punto final ha revelado que Avanza País ha recibido 1.4 millones de soles de financiamiento público directo de la OMP y ha contratado a una empresa llamada Global Perú Comunicaciones para que capacite a su militancia y el servicio, pagado en tres armadas el 31 de diciembre del año pasado, costó un total de 465 mil soles. A simple vista pareciera que todo está muy bien, un partido ha utilizado el financiamiento público directo para contratar un servicio de capacitación, pero cuando se empieza a revisar un poquito más la información aparecen cosas alucinantes. Según el informe elaborado por la Unidad de Investigación de Latina, la empresa Global Perú Comunicaciones está ubicada en Lince, pero si uno busca la dirección va a encontrar un pequeño puesto de fotocopias. Por otro lado, la empresa Global Perú Comunicaciones está a nombre de Luis Alexis Pérez Romero, un hombre de 34 años que vende zapatillas y gorras en redes sociales y que curiosamente creó la empresa el 16 de diciembre del año pasado, es decir, 15 días antes de la contratación de Avanza País. Por otro lado, porque este es solo el principio, Luis Alexis Pérez Romero creó otras tres empresas viviendas en diciembre del año pasado, Megatodo Importaciones y Exportaciones Perú, Creativa Construcciones Perú y Asesoría y Consultores Perú, pero si buscamos las direcciones de estos negocios, encontraremos viviendas en las que nadie lo conoce. Por otro lado, la empresa Global Perú Comunicaciones es tan pero tan nueva que las tres facturas que firmó con Avanza País por un total de 465 mil soles son las facturas número 1, 2 y 3. Por otro lado, cuando Christopher Acosta se acercó al puesto de fotocopias para preguntar por la capacitación Avanza País, el encargado dijo que efectivamente realizaban capacitaciones y habían trabajado con este partido, pero luego dijo que lo estaban regularizando. En otro momento, cuando Acosta habló con el secretario general de Avanza País, Luis Reategui Flores, él confirmó que este servicio de capacitación no se ha ejecutado hasta el día de hoy y podría realizarse el 14 de marzo. Por otro lado, el reportaje de Latina incluye las declaraciones de un abogado que ha confesado que prestó su dirección para la constitución de la empresa Global Perú Comunicaciones porque a eso se dedica, hacer empresas y cobrar por ello. Finalmente, cuando Acosta entrevista al secretario general de Avanza País y le pregunta cómo fue que eligió a esta empresa tan pero tan sospechosa, Luis Reategui se hizo el loco y respondió otra cosa, pero como Acosta insistió, Luis Reategui dijo que prefería no decirlo para que esa persona no se sienta aludida. Por si acaso, en el informe se incluyen otras travesuras que los partidos han hecho con el financiamiento público directo. En el caso de Perú Libre, además de pagarle un sueldo de 12,193 soles mensuales a Vladimir Serrón, le pagan un sueldo de 7,000 soles mensuales a Luis Mori Sánchez por un supuesto servicio de limpieza, pero Mori Sánchez, como revela el reportaje, es un amigo cercano a Serrón. Por otro lado, además de haber contratado por un servicio de coaching de 20,000 soles a Renzo Reyardo, actual teniente alcalde de Rafael López Aliaga, Renovación Popular ha pagado un total de 47,963 soles por el alquiler de su local de campaña en Jesús María, pero esta propiedad le pertenece a PRODEC, una promotora de Rafael López Aliaga. Los congresistas de Renovación Popular y Avanza País se mostrarán indignados por estas presuntas irregularidades y exigirán investigaciones, algo me dice que eso solo pasaba cuando el sospechoso era Pedro Castillo. Cuando se trata de ellos, aquí no ha pasado nada. Noticia número 3. Además de comida, celulares y viajes por todo el país y el mundo, el Congreso ha gastado miles de soles en alfombras, pantallas gigantes y estacionamientos. ¿Recuerdas que en las últimas semanas hemos revisado varias noticias sobre el Congreso y toda la plata que han gastado en buffets, teléfonos iPhone, seguros médicos y pasajes nacionales e internacionales? Bueno, el día de ayer, cuando se pensaba que esta situación no podía ser peor, Panorama ha emitido un reportaje revelando que el Congreso también ha gastado un montón de plata en cosas tan útiles como alfombras, televisores gigantes y estacionamientos techados porque los que están al aire libre les calientan los carros. Según el reportaje elaborado por el periodista Alonso Dávila en diciembre del año pasado, el Congreso realizó una compra de 1.600 metros cuadrados de una alfombra bastante fina con las siguientes especificaciones. Filtro nacional de algodón, platinas de bronce de 2.55 metros lineales, hidralón acrílico al 100%. En total, la gracia costó 315 mil soles. En el caso de las alfombras, hay dos detalles que llaman poderosamente la atención. El primero es que, al igual que la empresa contratada por Avanza País para capacitaciones se ubica en un módulo de fotocopias, la empresa que le vendió las alfombras al Congreso, Kotlin Service SAC, se ubica en San Juan de Lorigancho, pero si uno se acerca a la dirección, encontrará una pollería y los vecinos confirman que no hay ninguna tienda de alfombras en toda la cuadra. Por otro lado, para hacer una comparación de precios, el periodista de Panorama se acercó a un proveedor de alfombras para cotizar el mismo metraje con las mismas especificaciones, pero la cotización dio un total de 149 mil 400 soles, menos de la mitad de los 315 mil soles que pagó el Congreso. Según el reportaje, además de las alfombras, el Congreso ha gastado cerca de 140 mil soles en televisores en abril del año pasado y cerca de medio millón de soles en dos pantallas gigantes. Finalmente, el reportaje revela que a pesar de tener toda la calle Simón Rodríguez y el Girón Ayacucho para estacionar unos 100 vehículos, el Congreso va gastando, escucha bien, 1 millón 620 mil soles en el alquiler de un estacionamiento techado para que sus carrazos no se calienten con el sol y estén más seguros. ¿Cuál ha sido la respuesta del Congreso por este despilfarro? La oficialía mayor, o mejor dicho, José Chevasco, publicó el extenso comunicado que estás viendo en pantalla en el que prácticamente se lavan las manos por todo. Dicen que las alfombras se compraron, abro comillas, teniendo pluralidad de postores, que las pantallas gigantes son sumamente necesarias para su trabajo y que la playa de estacionamiento permite que todos los trabajadores del Congreso puedan estacionar sus carritos. Por su parte, el presidente del Congreso, José William Zapata, publicó el comunicado que estás viendo en pantalla, informando que va a solicitar a la Contraloría que investigue los procesos de contratación y que la oficialía mayor va a dar una conferencia de prensa para repetir todo lo que ya dijo en su comunicado. Y la Contraloría y el Ministerio Público seguramente están muy ocupados investigando la corrupción de Castillo. Y finalmente, noticia número 4. Según una encuesta del IEP para la República, la desaprobación de Dinaboluarte es de 77% y la aprobación del Congreso es de solo 6%. Ayer domingo 26, el IEP publicó los resultados de un estudio solicitado por el diario La República sobre la aprobación del Congreso y el gobierno, entre otros temas. En resumen, lo que arroja esta encuesta es que la desaprobación de Dinaboluarte ha crecido un punto hasta el 77% y su aprobación ha bajado dos puntos hasta el 15% y que la desaprobación del Congreso también ha crecido un punto hasta el 90% y su desaprobación ha alcanzado un nivel histórico con solo 6%. Por otro lado, con respecto al adelanto de elecciones, el estudio arroja que el 69% está de acuerdo con el adelanto para este año 2023, el 19% apoya el adelanto para el 2024 y solo un 8% piensa que lo más conveniente sería que las elecciones se realicen en 2026. Sin embargo, el 33% cree que el Congreso va a hacer todo lo posible para quedarse hasta el 2026, el 28% cree que aprobarán el adelanto para este año y el 24% para el 2024. Con respecto a la renuncia de Dinaboluarte, el 73% considera que debería dejar el cargo y el 25% cree que debe mantenerse en el poder. Con respecto a si el Perú es una democracia, el 55% considera que no lo es y el 41% considera que sí. Y finalmente, sobre los políticos que deberían retirarse de una vez de la política, en el primer lugar está Keiko Fujimori con 31,6%, en el segundo no sabe, no precisa con 20,7%, en el tercero todos con 13,5%, en el cuarto Dinaboluarte con 7,3% y en el quinto todos los congresistas con 4,8%. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos mañana a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 11 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.